Incierto se cataloga el camino de la personería municipal ante las decisiones que se han tomado en los últimos días y tienen a Ocaña con dos personeros. Esto se ve dentro del panorama judicial escabroso que pasa esta dependencia. Bueno, en este momento pues decirle a la comunidad que mientras todo esto lo adelante o lo adelante los jueces de la república pueden tener tranquilidad que en derecho se está definiendo un tema legal para ver quién tiene la razón. Pero también hay que decirles que nuevamente se llamará un concurso de méritos que entre comillas se dice de méritos que siempre será un llamado a la corrupción. Ese mismo panorama según el defensor de los derechos humanos está viviendo en varios municipios de la región. Y también hay que explicarle a la comunidad que tutela no procede contra tutela. Son muchos hechos legales que están en este momento en debate, en litis y que esperemos la definición. Todas las personas tienen derecho a una segunda instancia, a que se les revise qué ha pasado en la primera instancia, las decisiones de los jueces. Y eso es lo que hay que esperar, ser respetuosos con la justicia. Y repito, mientras que esté en manos de la justicia la elección del personero estará bien. Lamentablemente cuando llegue a ese concurso de méritos, muy mal llamado porque no tiene nada que ver con méritos, simplemente es una elección a dedo que realizan las mesas directivas conjuntamente con los demás concejales. Volveremos a lo mismo. Para la ciudad es lamentable que se presenten estos casos con la persona que es defensora de los derechos de la ciudadanía.